Hace unos días, de primera mano, les informamos en exclusiva que restaurantes en Cancún, ahorita vamos con Gabriel, estaban lucrando con el video sexual de Gabriel Soto. ¿Se acuerdan que lo dijimos aquí? Y tenemos hoy las pruebas, se las presentamos. Tomas de pantalla de teléfonos celulares, de screenshot, que se les dice, se lee como en la compra de una cena, en la compra de una cena navideña, se llevaban el video íntimo del actor, escribieron venta especial navideña de paella mixta por encargo para este 24 de diciembre. Y en la compra, llévate de regalo el video de Gabriel Soto. ¿A poco no se les antoja, chicas? Qué va increíble. La comida, por supuesto, se referían a la comida. No, no sé, no sé a qué se referían. ¿A qué se referían? No, y fíjense, también en una página de compraventa de Cancún, una usuaria invita a ver el video antes de que lo borren. Ahí está. Ahora estará, bueno, habíamos hablado con el abogado que quiere tomar acción legal en contra de la piñatería, pues yo me imagino que lo harán con toda esta gente que están lucrando con el video. Pues es que yo creo que va a ser interminable, de modo que demandes a todas las redes sociales. No, 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 no sé la verdad, pero es un hecho que algunos restaurantes en Cancún estaban catafixiando el video íntimo de Gabriel Soto si les compras la paella. Pues también el video era paella, ¿no? Para que lo dieran, ¿no? Este video sale a la luz... Sí, bueno, para quien quiera verlo. Este video sale a la luz el 19 de diciembre. Esto lo estaban promoviendo para el 24, para la cena, para tener una noche buena, ¿no? No es consecuencia directa esto. Alguien filtró ese video y no fueron los restaurantes. Los restaurantes hicieron su agosto en diciembre con eso. Sí, claro. Sí, sí, o sea, los restaurantes no. Aquí es tan sencillo, es tan sencillo, señoras y señores, es como si yo le mando un video a Verónica, mi esposa, y aparece en las redes sociales, ¿quién es la responsable? Verónica, si tú le mandas un video al Monamur o a tu novio o a tu abuelita o a quien sea, y ese video aparece en YouTube, tu abuelita o al Monamur o tu novio es el responsable. Entonces, aquí la pregunta es Gabriel Soto, ¿a quién se lo envías? Yo creo una cosa. Aquí nada de que me hackeó en el teléfono. Él admite que lo envió, yo creo que el primer responsable es quien hace un video así y consciente de quién es, se exhibe o se expone, apuesta a mandarlo a alguien. En ese momento ya la nube o la integridad de quien lo recibe lo que gustes es un riesgo para ti. En el momento que tú te grabas y lo envías. Sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Ahora, pero vamos, o sea, si tú tienes una cierta responsabilidad, ya muere, ¿para qué andas demandando? ¿Para qué andas haciendo show? Si lo mandé, asumo mis consecuencias, la regué, ni modo. Es de reconocerse lo que él dice, ¿no? Admite que él es, no está diciendo que no. No, pues es una manera. Lo dice, claro, él lo admite. Y bueno, a partir de ahí sí creo que contra quien debería ir es con quien le falló, con quien no fue leal con él. Sague, Sague dice, es que hay de video, hay Photoshop de video. Ah, sí. O sea, le pusieron la cara. Eso decía. Pero además hubo una siguiente, ¿no? Intervención también impresionante por ahí, ¿no? No, ese Sague es a los cordiales, ¿eh? Pero viste que lo, pero ¿sabes qué? Bueno, ya nos vamos a ver, pero después hizo el anuncio ya utilizando como que toda esta burla. Impresionante. Pero en tus hijos, oye, ¿no? O sea, ¿no pensarías también en ya dejar el tema por la paz y ya seguir? Se rompió el matrimonio por eso. Se rompió el matrimonio. Los niños están chiquitos. Y de todos modos, el video va a continuar ahí, el chisme va a continuar ahí. ¿Por qué es un anuncio? Va a continuar. O sea, si le pagaron tres millones, dos millones de pesos. Pero vale la pena, en verdad. En verdad. A ver, el daño ya está hecho. El matrimonio ya está perdido. Pues sí, pero... Pues hay que sacarle una lana de eso. No se veía nada apenado el señor Sague. Digo, al momento que firmas un comercial y le sacas provecho y sonríes cada vez que te dicen impresionante, no se veía muy apenado. Sí, no, a mí tampoco. Yo no lo veo así que se esté dando golpes de pecho o así. ¿O de qué? Me aculpa, me aculpa, me aculpa. O sea, con un... Estoy hablando de qué, con un látigo. Con un látigo, con un látigo. Pero ya en un tema muy serio, no solo se rompió el matrimonio, le rompieron el corazón a una mujer, seguramente rompieron el mundo de dos niños por una decisión, pues digamos bastante... Inmadura, inmadura, inmadura. Cuestionante. A ver.